En mi mano izquierda, la apertura entre el alto, y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por favor, ausente. Me di la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, porque jamás vuelvo a lastimarme. Quiero que sepas, que aunque he dolorido, hoy ni de nombre, yo quiero acordarme. Para todos ustedes, con mucho gusto. Y ahí me disculpan si sale mal, pero no hay mi intención. En mi mano izquierda, tome tu retreado, y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Y me di la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, pero que jamás vuelvo a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque he dorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Muchas gracias.